A partir de esta semana el Tribunal Supremo Electoral ha iniciado con el proceso de verificación de datos en el padrón electoral en distintos puntos del departamento. Un punto se encuentra ubicado en la Municipalidad de Usulután. Ahorita estamos trabajando con el Tribunal en la consulta ciudadana. Cuéntenme un poco sobre este kiosco de consulta que tienen aquí en la alcaldía de Usulután. Como podrán observar, este kiosco le brinda información a la ciudadanía acerca de dónde le va a tocar votar para las elecciones próximas que se van a dar el otro año. ¿Desde cuándo están ubicados? Ahora es primer día. El proceso es fácil. El interesado solo tiene que proporcionar su número de DUI, el personal del Tribunal Supremo Electoral, quien lo introduce en la computadora e inmediatamente aparece la información en pantalla, la cual es impresa y se entrega al interesado. El proceso es muy fácil y sencillo para la población. Traen su DUI, se ingresa el número de DUI y ahí se la buscamos. Buscamos a la persona y le entregamos un ticket. Aquí también se pueden realizar procesos como el cambio del centro de votación, a quienes así lo deseen, entre otros. Sí, se puede hacer el cambio, nada más que sería un cambio de centro de votación. La persona aquí vive en Usulután y no quiere votar, digamos, por ejemplo, en el centro escolar Anita Guerrero, quiere votar en el instituto, se hace la modificación. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes acá? Se supone que sería hasta como el día de las elecciones. Imprimen un ticket, ¿ese ticket le sirve a la gente para ubicarse también? Sí, ese ticket sirve para ubicar a las personas, sí, donde les va a tocar votar. ¿El horario de detención que tiene? El horario que tenemos ahorita es de 8 a 5 de la tarde. El horario de servicios de los centros de verificaciones será de lunes a domingo, de 8 a 5 de la tarde. Por lo que aún hay mucho tiempo para que usted pueda realizar su consulta o cambio de centro de votación. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.